EPM va camino al barrio. Vecina, vecino, ¿cómo estás? Bien, tú sabes cómo soy yo. Hoy abrí mi barrio porque hoy EPM va camino al barrio hasta desde Caucasia. Y gracias a Nelson y a José Miguel que me dieron ahí una rimadita y estoy llegando justo en este momento al puerto del Plátano. Por aquí entra gran parte del Plátano de nuestro departamento. Gracias. Y como te venía diciendo, si quieres saber más, pues entonces tú sabes que te puedes... Ya te hablo, vecina. Espera que esto es un momento de riesgo supremo. O sea, yo tengo que tener que velar por mi vida. Ahora sí. Eso. Si quieres saber más, conéctate por X o por Instagram o por Facebook y nos escribes a EPM. Y también puedes hacerlo a través de nuestras redes, como son la página. No te he hablado, la página EPM.com.co o por el link de Empresas Públicas de Medellín. Hoy EPM va camino al barrio desde Caucasia. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, David. Bien. ¿Y tú? Gracias por recibirme en un lugar tan hermoso y maravilloso como es este puerto. No, con el mayor de los gustos, David. ¿Cómo te parece esta belleza? Me encanta. Esta es la vecina mía. Yo le estoy diciendo que esto se llama el puerto del Plátano. El puerto del Plátano. Es la calle principal y de ingreso a este bello municipio de Caucasia. Bueno, pero yo quería aprovechar que voy a hablar contigo. Me gustaría que habláramos no solamente de Caucasia, sino de esto como todo un territorio, como toda una región. ¿Te parece? Claro que sí. Es la mirada que tiene EPM hacia este bello territorio, una mirada integral. Sí, perfecto. Me gusta. Entonces, empecemos con esa mirada integral, hablando un poco del PAE. Empecemos por decirle a la vecina mía qué es eso del PAE. Bueno, el PAE es el plan de acción específico. ¿Y de qué pretende ese plan de acción específico? EPM está orientado a dar cumplimiento a la recuperación ambiental y social de toda esta región. ¿Cómo lo estamos haciendo? A partir de diferentes estrategias y nueve líneas de acción. Vivienda, ambiental, social, transporte, agresividad, servicios públicos, infraestructura. ¿Me faltan dos? ¡Ay! Algún día, pero mira, yo ahorita las averigo y les quedo viendo las dos que nos faltan. Imagínate, David, que esas nueve líneas de acción las desarrollamos a partir de 84 actividades. Esas actividades, ya 48 las hemos cerrado, las otras las venimos trabajando bajo unas bellas estrategias con unos aliados espectaculares. Pero a ver, tírame un par de ejemplos para entender 84 actividades como cuáles. Dame un par de ejemplos. Ejemplo, en el componente social o la línea social, tenemos todo el acompañamiento psicosocial a toda la población de estos municipios que hacen parte de la boca a boca. En la línea de vivienda, en el municipio de Valdivia, Corregimiento, Puerto Valdivia, cogimos y a partir de lo que se afectó a unas familias, con ellas desarrollamos toda una implementación entregándoles viviendas, proyectos productivos, esa es la línea ambiental. Ok, ya voy entendiendo por ahí. Y esto lo están haciendo con algunas organizaciones. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos unos aliados súper estratégicos acá en todo este territorio. Estamos hablando, línea asociada, con Antioquia presente, con desmarginalizar unos consultores que adelantan toda la lectura de este entorno. Con universidades, Universidad de Córdoba, Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad de Medellín. Es que si no, no habría como, porque es un territorio muy amplio. Claro, claro, y son unos aliados estratégicos porque son quienes conocen de las diferentes componentes. Y de ahí entonces es un trabajo con las comunidades. Claro que sí. Además de esa alianza con todas estas entidades, todas estas estrategias van de la mano con ellas, con las comunidades. Si no es con ellas, imposible también desarrollarlas. Y si la vecina, vecino, yo quiero conocer un poco más de Caucasia, por eso planteamos una crónica espectacular para que ustedes vean y conozcan un poco. Y mientras tanto nosotros seguimos conociendo más. Bueno, adelante. Vamos por aquí. Ahí lo dejo con la crónica vecina. Por aquí. El 12 de abril de 1886, unos 20 expedicionarios encabezados por don Clementi Arrieta, quien era oriundo del departamento de Sucre y reconocido por recolectar plantas medicinales, minero, agricultor, arriero de ganado e intérprete de la flauta de pito atravesado, llegaron a un paraje del municipio de Cáceres y construyeron 10 chozas. Allí nació este municipio. El nombre de Caucasia se le debía a Monseñor Miguel Ángel Builes y a un grupo de honorables pobladores, quienes en agosto de 1936, el mismo día en que fue adicionado al municipio de Nechí, tuvieron la iniciativa de llamarle circasia, caucania o caucasia, decidiéndose por este último. Solo seis años después, es decir, en 1942, Caucasia es erigido municipio. Caucasia, el mayor productor de oro en Colombia, es hoy la capital comercial del Bajo Cauca y el municipio de mayor población. Desde aquí, se abastece de víveres, abarrotes e insumos a múltiples municipios y es considerado el mayor productor de ganado de la subregión. EPM mantiene aquí su compromiso de continuar trabajando en los programas sociales y ambientales gestados después de la contingencia de Hidroituango en el territorio. También en la implementación del modelo de integración territorial, como una oportunidad de progreso y bienestar para las comunidades. Esta es una apuesta de EPM a largo plazo. El modelo desarrolla siete iniciativas que van de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDE, que es un mecanismo para que la reforma rural integral llegue de forma prioritaria a los territorios. Algo que percibo y es que aquí se siente que hay comercio, aquí se siente que esto es un territorio muy vivo. ¿Estamos en dónde? David, estamos en la Plaza de Mercado del municipio de Caucasia y como siempre, transformada. Mira qué belleza, frutas, verduras, de todo tienen para un comercio general, para ofrecerle al pueblo y a todos los visitantes. Bueno, yo tengo una duda. Cuando ocurrió la contingencia, yo me preguntaba, ¿cómo hace EPM para manejar una contingencia? ¿Y cómo hace para alertar? ¿Y cómo hace una emergencia? ¿Cómo se maneja eso? Sí, David, vea, eso es de las mejores estrategias que nosotros tenemos en el Proyecto Ituango. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del proyecto. Desde el 2014 venimos adelantando una preparación con todas estas comunidades, que cuando nosotros percibamos un riesgo, inmediatamente a ellos se les comunique. Tenemos muchos medios. Vea, por ejemplo, allí tenemos el sistema alerta temprana. ¿Lo que está en el poste? Claro que sí, David, tenemos grupos de WhatsApp para informarles, pero además de eso... ¿Esos grupos de WhatsApp se hacen a través de los líderes? Con los líderes comunitarios, donde ellos también ingresan a sus otras comunidades y a través de ellos, claro, les informamos, pero los capacitamos. Eso te iba a preguntar. Claro, les hacemos talleres de capacitación. Prevención. Prevención. ¿Cómo manejar o actuar ante un riesgo? Tenemos ya identificado cuáles son esas rutas de evacuación. Esos puntos de encuentro. Entonces, el líder de cada zona coge y guía a sus comunidades hacia ese sitio de encuentro y donde van a estar completamente seguros. O sea, ¿crees que después de la contingencia, la gente quedó más entrenada y está más capacitada? Claro que sí, David. Si bien lo veníamos haciendo desde el 2014, después de la contingencia venimos preparándolo aún más, pero no solitos. No, para nada. Nos articulamos con entidades del orden nacional, departamental, municipal, con los consejos municipales de gestión del riesgo, con el DAGRAN, del departamento de Antioquia. Y en ese sentido, entonces, trabajamos arduamente con ellos preparándolos cada día más para que ante cualquier eventual evento de riesgos, ni siquiera propio del proyecto, cualquier evento acá del municipio, cualquier riesgo que se llegue a materializar, ellos están preparados. Eso está muy bien, me alegra. Entonces, tenemos, por ejemplo, cosas como las alarmas, los grupos de WhatsApp, comunicación con los líderes y ahí las noticias se espalda. Les entregamos kit de emergencias. Ah, los kit de emergencias, súper importantes. Sí, claro, que si de pronto ellos suceden alguna cosa, tengan con que inmediatamente responder. Tenemos convenios con los organismos de socorro, claro que sí, con todos los bomberos de los municipios Aguasarriba, también con el municipio de Valdivia. Porque entre los dos nos apoyamos en la respuesta. Ahí hay, cierto, una alianza. Son como una unión, así como el box pop de hoy que está muy interesante. Vamos a ver la gente que dice que cuál es la relación entre la ciénaga y el de Sobe. Si se lo sabe ahorita, me dice, vamos a ver lo que dice la gente en la calle. Hágale, vecino. ¿Qué relación hay entre la ciénaga y el de Sobe? Que es como más protegida en una ciénaga que en un río. La ciénaga es como algo natural que existe ya y el de Sobe es como algo que alguien con máquinas va a estar haciendo. Hay una relación, es que cuando los peces están en época de salir a poner, en el invierno salen al río, o sea, eso se llama de Sobe. No sé qué es de Sobe. Vamos a explicar qué relación y qué importancia hay entre la ciénaga y el de Sobe. Vamos a simular que este canal es el río Cauca, los peces están allí y allí es donde realizan el de Sobe. Y la importancia del río y la ciénaga es que en el río se genera la vida, en el río se crían los peces y en la ciénaga es donde ellos realmente crecen y pueden sobrevivir. Vamos a simular que estas bolitas de copor son los huevos de los peces. Y cuál es la real importancia de tener la conexión entre el río y las ciénagas para la supervivencia de nuestras especies de peces en el río Cauca. Vamos a mirar si los peces que están allí hacen el de Sobe en el río, los huevos tienen que entrar a las ciénagas. Entonces aquí estamos viendo cómo entran los huevos a las ciénagas para que la vida se pueda generar allí. Los huevos, luego de ingresar a la ciénaga, las larvas, que son los huevos recién nacidos, allí ellos se crecen hasta cierto tamaño. Las ciénagas son donde ellos encuentran el alimento para poder crecer y luego cuando los animales ya están adultos, vuelven otra vez por los caños y salen al río nuevamente. ¿Oí? ¿Qué? Ese silencio que tiene este lugar, ¿cierto? No, esa paz hermosa. Así es. Ciénaga el silencio. Y le hace honor al nombre, me gusta. Sí, así es David. Uno de esos lugares que uno tiene la oportunidad de conocer con EPM o camino al barrio, pero esto normalmente no, uno pasa en el carro para la costa y no se entera de todas estas maravillas. Se pierde ver esta maravilla, así es David. Bueno, ahí los vecinos míos entendieron la importancia del de Sobe y de las ciénagas, pero contame un poco cómo hacemos para proteger esto desde EPM. David, en la línea ambiental nosotros tenemos entre tantas estrategias todo lo que tiene que ver con la conservación y protección de las ciénagas. Por ejemplo, esta belleza de ciénaga fue intervenida, ¿cómo lo hicimos? Con Coro Antioquia en un convenio, pero de mano con las comunidades, trabajamos en toda la protección y conservación, limpieza de los caños, pero también entonces, ¿qué más actividades para poder tenerla así de hermosa? Y en ese sentido vinculamos 120 líderes. 120 líderes están aquí. 120 líderes, y esos 120 líderes representan más o menos 50 cuerpos cenagosos. Y crees que, o sea, una parte es recuperarlas, hacerles la limpieza, pero también se están dando capacitaciones para que esto continúe, porque si no... Claro, así, así es, mira. Con esos 120 líderes, los que hicimos fue que fortalecerlos, ¿para qué? Para que ellos entendieran y además aprendieran, o sea, aprender haciendo cómo proteger, cómo conservarlas y mantenerlas así. Sí, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que ese conocimiento no se queda solo en esos 120 líderes, porque son líderes natos reconocidos en sus comunidades, entonces, ¿ellos qué? Lo replican. Así tiene que ser. Entonces, fueron 120 líderes, pero entonces pueden ir 300, 400 personas que ya están aprendiendo. Perfecto, ¿y qué hemos hecho con los pescadores? Que eso también es una comunidad muy importante de esta región. Importantísima, David. Imagínate que con la Fundación Humedales y con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la UNAP, también tenemos un convenio hermosísimo que se llama, la estrategia es Bagre Rayado. ¿De qué se trata? Bagre Rayado. Igualmente, a partir de la conservación y protección de los cuerpos enagosos, que también lo hacemos con las comunidades, con los pescadores, tenemos 800 pescadores trabajando en eso, protegiéndolas, conservándolas, ¿para qué? Porque en esos cuerpos enagosos es donde el Bagre Rayado desova. Importantísimo. Claro, entonces, porque queremos seguir conservándolos, tenemos que cuidar esos cuerpos enagosos. Bueno, me has traído ya como unos lugares muy emblemáticos, ¿cierto? El puerto, el mercado, esta ciénaga. ¿Cuál es el siguiente destino entonces en esta visita? ¿Para dónde voy ahora? Ve, David, te voy a enviar donde el experto en el tema. No te imaginas quién es. Vamos a ver, ¿quién? Uno de nuestros aliados. La Universidad de Córdoba, en cabeza del profesor Atencio. Perfecto. Él te está esperando. Listo, allá me encuentro. Pero, nos vamos a seguir viendo. Después volvemos a vernos. Claro, en el puente Carlos Lleras Restrepo nos encontramos ahora. Listo, perfecto. Y por ahora te voy a tirar una trivia, a ver si sabes. ¿Qué es camisa a cuadros? A, el más juicioso del salón. B, una babilla o no, como una especie de cocodrilo. O, C, el uniforme del equipo de fútbol de Caucasia. B. B, sí sabía, vio que sí sabía. Ahí está, así le dicen aquí, camisa a cuadros. Pero vecina, vecino, no creas que para ti no hay también una trivia. Esta es la trivia de hoy. ¿Qué es caña fístula? ¿Qué es caña fístula? Ahí están las tres opciones. Me responden después de comerciales. A, árbol al que se le atribuyen propiedades curativas. B, nombre del cacerío fundacional de Caucasia. O, C, nombre de una talabartería tradicional de Caucasia. EPM va camino al barrio desde Caucasia. Ya regresamos. Maestro Atencio. ¿Sí? Mucho gusto. Mucho gusto. David. Miriam le dijo que venía. Así es. Ah, bueno. Lo cogí ahí como revisando algo, ¿qué? Revisando los niveles de lluvia en la zona que estamos en una época muy difícil con las lluvias. Ah, entonces, bueno, empecemos ahora. Como es profesor, voy a tirar un examen, esos exámenes relámpago. Y es nuestra trivia. La trivia de hoy dice, ¿qué es caña fístula? A, árbol al que se le atribuyen propiedades curativas. B, nombre del cacerío fundacional de Caucasia. O C, nombre de una talabartería tradicional de acá. Samario pero vive en Caucasia. Así es. Le voy a decir caña fístula, de ese era el material de la cuna donde me crió yo. Un árbol. ¿Un árbol? Vamos a ver qué es el sistema. Sí, señor. Un árbol al que se le atribuyen propiedades curativas. Así es. Bueno, ahora sí, profe, cuénteme un poco, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Esto es una ciénaga o qué es esto? Esta es una estación piscícola de la más grande de la región, donde estamos haciendo estrategias de conservación de peces. Conservación. Del río Cauca. ¿Por qué tenemos que hacer conservación? Porque hay una situación de deterioro de nuestros recursos naturales. Porque cuando hoy en día hablar de conservación, es necesario tratar de conservar lo poco que tenemos. Lo poco que tenemos y los peces son una fuente de alimento y de ingresos de nuestras comunidades. Entonces, esta es una estación en donde trabajamos en la conservación del recurso íctico del Bajo Cauca. O sea, ¿que traemos peces o se traen los huevos o cómo funciona? Se traen los peces, se estudian profundamente, se estudia su biología, su metabolismo, su crecimiento, sus preferencias alimentarias y se desarrollan tecnologías de cultivos para tener tecnologías de cultivos en cautiverio por si es necesario tener esos alevinos para poder mantener y conservar la especie. O sea, que este sería un cautiverio. Un cautiverio. Este no es su lugar natural. No es su lugar natural. Estos son unos estanques que lo que hacen los estanques es copiar las condiciones de la naturaleza. La otra situación es hacer restauración. Cuando se habla de restauración, se habla de ecosistemas que están deteriorados. Y el río Cauca es un ecosistema deteriorado, enfermo. Cuando se habla de restauración es que hay algo degradado o enfermo. La restauración es para recobrar la salud del ambiente, de los ecosistemas. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, tratar de, en el caso de los peces es importante, que el río esté conectado con las ciénagas. ¿Por qué? Porque ustedes conocen los peces de subienda. Son los peces que migran. Que van subiendo, sí. Se reproducen en el río, pero sus crías necesitan ingresar a las ciénagas. Sí, ¿cómo se llama el sitio que comunica el río con las ciénagas? Caños. Si los caños se tapan, no entran las ciénagas y se mueren de hambre. Ese es uno de los grandes problemas, la pérdida de conectividad. Entonces, destaponar los caños, darle comunicación entre el río y la ciénaga, es muy importante para la vida de los peces. Y la vida de los peces es importante para muchas comunidades. Eso es restauración. Perfecto, profe. Entonces, si le hablamos como, o sea, que el río está enfermo. Está enfermo. ¿Y qué podemos hacer desde la vecina, el vecino mío, desde cada individuo? ¿Se puede hacer algo? Hay tres grandes factores. Uno es la pérdida de conectividad. Ya lo explicamos. El río tiene que tener su comunicación entre... Con los caños. Con las cienas a través de los caños. Dos, hay unos factores que es la contaminación que nosotros nos vemos, que es la contaminación de las aguas hervidas, de las aguas de alcantarilla, que vierten directamente sin tratamiento el río. Y lo otro son los metales que se arrojan en el río, la sustancia. Todos los fármacos que nos tomamos los humanos, los eliminamos. ¿Y dónde van a dar? Al río. Y todos esos fármacos, toda esa sustancia, tiene un efecto nocivo sobre la vida acuática, no solamente los peces. Nosotros, recientemente, que venimos cinco años estudiando el fenómeno de la reproducción de los peces en el río Cauca, hemos encontrado que de cada 100 larvas que capturamos en el río, 80 están muertas. ¿Por qué están muertas? Por la degradación ambiental del río. Entonces, le voy a mandar ese mensaje a mis vecinos. Es una responsabilidad de todos. De todos. No es solamente de unos entes, sino que todos tenemos que hacer algo para sanar el río. Y de último, hay despedida que tengo, me está esperando Miriam todavía en el puente. Me la saluda de parte mía. ¿Cuál es su especie favorita? La dorada. ¿Por qué? Porque es una especie bonita, rápida y muy inteligente. Y se adapta mucho a la presencia del hombre. Dorada, como Dora, nuestra directora. Sí, así es. Maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a mi vecina, los voy a dejar con esta crónica para que vean cómo es la vida, esta puesta en escena, cómo es la vida de una familia de pescadores. Así es. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Y yo voy para el puente. Sí, muchas gracias. ¿Por allá yo? Vamos, me van a acompañar a la salida. Sí, claro. Adiós, adiós. ¿Quién estás hablando? Que yo no veo a nadie por ahí. A Martín, Martín Pescador, que siempre se lleva los mejores pescados. Ah, es que él es como nosotros, es familia de los pescadores. Aquí están los mejores pescados de la región. Con esas capacitaciones que nos da EPM, somos más eficientes. Gracias a EPM y a todos sus aliados. Y a ver, demuéstreme qué es lo que usted sabe. Yo tengo 57 años de experiencia vivida. Y a base de eso, vea al muchacho que lo estoy enseñando para que tenga, para que sepa defenderse. Ah, qué bueno, que lleve el mismo ejemplo tuyo, Fidel, que nuestro niño tenga esos ejemplos tuyos. Qué bueno, me gusta. Me siento orgulloso de Arnovi, porque él nos avisa cuando están en los caudales y tiene mucho que ver con los seguimientos. Y no se olvide de las tallas, que acuerde que ese tema a usted le dio muy duro. Lo que pasa es que antes las tallas eran muy mínimas y hoy en día ya no las cambiaron las tallas y algo se puede aprender. Ah, Fidel, con lo que has pescado hoy vamos a vender y con lo que quede mañana vamos a hacer un almuerzo, porque eso es lo que tú piensas, en la comida. Ah, bien. No, pues, ahí vamos porque siempre hay que pensar en algo. Bueno, pues, entonces mañana voy a vender esto para mañana hacer con lo que quedó el almuerzo. Bueno, pues, chau, chau. Ya que dejo Martín por aquí para yo coger. Miriam, muchas gracias por mandarme a hablar con el profesor Atencio. Te mandó un saludo muy especial, gran personaje. Él es una persona experta en el tema, pero además todo un caballero. Todo un caballero, un gran profesor. Y, bueno, quedé con una duda. Entonces, ahí vi mucho desde lo ecológico que estamos haciendo, desde los peces y demás. ¿Qué más? ¿Desde dónde más estamos impactando para el desarrollo? Mira, David, para EPM es súper importante, donde hace presencia, también llegar con desarrollo. En ese sentido, la empresa hoy tiene un instrumento muy valioso. Es el modelo de integración territorial MIP. En ese sentido, el Bajo Cauca cuenta con un modelo de integración al territorio. ¿Qué hace ese MIP? O sea, como en palabras sueltas. Entonces, nosotros identificamos, a partir de la necesidad del territorio, unas iniciativas. Sí. Iniciativas a las cuales EPM le aporta, pero no solito. Es en busca de alianzas y en ese sentido tiene una participación súper importante en el CUES. Comunidad, Universidad, Empresa, Estado. ¿Empresa? ¿Estado? CUES. CUES. Aquí hay que prenderse muchas siglas. Exacto. El MIP, el CUES. Ese espacio integra todas esas instituciones y nosotros hacemos parte del mismo. ¿Para qué? Para buscar alianzas y desarrollar proyectos en el territorio. Pero mira una cosa muy importante, David. Hoy EPM, el modelo de integración territorial, lo incorporó en el direccionamiento estratégico de la empresa a la MEGA 2030. Expliquemos a la vecina mía eso por qué es relevante. Si lo metemos ahí, ¿por qué? Bueno, porque si bien sabemos que hoy EPM está acá en el Bajo Cauca a través de un plan de acción específico, también sabemos que el proyecto va a estar ahí de por vida. Claro. Entonces, vamos a tener todas estas comunidades de vecinas. Entonces, nos interesa seguir aportándole al desarrollo de estas comunidades de esta región. Bueno, entonces por eso hoy está el direccionamiento estratégico de EPM aportándole de esta manera a la MEGA 2030, pero a través de las diferentes alianzas. Perfecto. Miriam, muchas gracias por el recorrido. La verdad quedó muy enamorado este territorio. Este territorio es hermoso, David. La vecina, los vecinos de por aquí, felicitaciones porque ven un lugar maravilloso, privilegiado. Y a los que no, venga y conoce de una vez. ¿Qué tal sos para comer pez, pescado? ¿Te gusta pescado? Me encanta. Este puente nos lleva al bagre. Vamos. Vamos. Hágale que yo invito. ¿Listo? Que nos temoremos un poquito porque caminando el camino es largo. No importa. No hay afán, ¿cierto? Claro. Le hacemos hambre. No.